Y aclaran mucho la posición de la derecha en Elche. Claramente se han situado en una posición política contraria a que se haga vivienda protegida en la ciudad en colaboración con los sindicatos. Es evidente, por lo tanto, que Mercedes Alonso y su entorno están defendiendo otros intereses. Que no les ha parecido bien que en la anterior legislatura se hicieran 800 viviendas protegidas a través de Pimesa y a través de las organizaciones sindicales. Y, desde luego, tampoco les parece bien que en esta legislatura hayamos presentado o hayamos aprobado en la Junta de Gobierno un plan municipal de la vivienda que prevé impulsar la construcción de 1.500 viviendas protegidas en la ciudad.